Bueno, pues vamos a iniciar. Primero, pues muchas gracias por haber venido en esta primera sesión del Seminario Permanente de la Investigación del PIEM. Este semestre lo voy a coordinar desde agosto hasta noviembre y la temática es género y sexualidades. Vamos a tener cuatro sesiones, les doy el menú o el programa del semestre para que lo anoten y por si quieren juntarse a nosotros. La sesión siguiente será el 20 de septiembre con una presentación titulada Subjetivación, diferencia sexual y perspectiva de género. Presentará Marta Patricia Aguilar de la Universidad de Querétaro y comentará Carlos Laverde del SES. El 18 de octubre tendremos una presentación de Alva Pons del Instituto de Estudios Críticos con una intervención titulada Ni reproducción ni resistencia, dispositivo biomédico, experiencias trans y procesos de singularización. Comentará Elie Morales. Y el 22 de noviembre tendremos una presentación titulada Freud en el laberinto de la homosexualidad, presentada por Elie Morales y comentada por María Isabel Belaustegui Goitia. Bueno, pues hoy vamos a iniciar la sesión. Como saben, el seminario tiene un formato especial que el ponente manda su texto al público y lo leen y entonces vamos a comentar. El texto que va a ser discutido se titula Arqueologías del deseo, transvestismo masculino, carnaval y producción social del deseo y fue escrito por Rodrigo Parrini. Lo comentará Antoine Rodriguez. Primero voy a presentar a Rodrigo, él va a complementar lo que ha escrito por varios comentarios y luego dejaremos la palabra a Antoine que nos dará su comentario. Bueno, pues Rodrigo Parrini, colega desde hace mucho tiempo ya, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, es psicólogo y antropólogo, doctor en antropología por la UAM y maestro en estudios de género por el Colegio de México. Ha realizado diversas investigaciones de corte cualitativo y publicado artículos académicos en el campo de la sexualidad, género, corporalidad y prácticas culturales en diversas revistas en español, inglés y portugués. Desde hace 10 años realiza una investigación etnográfica en una ciudad de la frontera de México con Guatemala que se llama Tenozique, ¿no? Sobre los vínculos entre la globalización y la construcción de sexualidades no hegemónicas y desde hace 3 años otra sobre flujos migratorios, abandono y corporalidad en la misma localidad. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre prácticas de solidaridad con migrantes centroamericanos en su paso por México en colaboración con la Universidad Centroamericana de El Salvador y trabaja con la compañía Teatro Lina de Sombra en un proyecto escénico y etnográfico titulado Carnaval de Abandonados y que se centra en los potenciales políticos de los dispositivos festivos para visibilizar a los colectivos migrantes y las condiciones de su viaje por México. Muchas gracias, Rodrigo. Este es un texto en proceso como habitualmente presentamos en el seminario. Entonces, pues te dejo la palabra para que nos des más información o lo que tú quieras, contarnos más. Bueno, el texto, estoy tratando de entrar a mi correo para, me comentaban Antoine y Karim que sería bueno mostrar las fotos que forman parte del texto. Quisiera comentar que este texto forma parte de un trabajo etnográfico de largo plazo que realizo desde 1906 en la ciudad de Tenocique, Tabasco que se llama, como el proyecto completo se llama Deseografías La primera parte de las deseografías está dedicada a la antropología del deseo que espero que ya este año se haya publicado La segunda parte de la cual forma parte sería este texto, un capítulo, un germen de capítulo se llama Deseografías 2, como las series de Hollywood, ¿no? Son secuenciales y está dedicado a lo que llaman Tecnologías del Deseo Entonces, yo, digamos, me encontré con el deseo como un tema antropológico y he tratado de desplegar una pregunta, desarrollar una pregunta sobre cómo investigar el deseo etnográficamente, cómo transformarlo en un objeto etnográfico lo que significa, digamos, una pregunta teórica y también una pregunta metodológica cómo resolverlo en términos metodológicos y este texto es una aproximación, digamos, a la principal celebración de la ciudad que es el carnaval, que sucede todos los años, digamos, antes de Semana Santa del inicio de Semana Santa y que es un carnaval de origen hispano con mezclas, con superposiciones y hibridaciones mayas hay una danza que se llama la danza del pocho que sucede junto con el carnaval y me detengo en un recurso, en un espacio de este carnaval que son los toros petate, ¿no? El toro petate no es exclusivo como espacio carnavalesco del carnaval de Tenosique que es una forma celebratoria presente en otros carnavales en México y que tiene habitualmente la forma de un grupo de hombres que se reúnen en torno a este animal mítico de cartón y papel no es más que eso y que van todos travestidos es una comunidad travesti momentánea, pero comunidad comunidad digo porque son amigos, son conocidos, etc. habitualmente bastante borrachos y que en los días del toro petate y en el contexto de celebración del carnaval despliegan algo así como una especie de carnaval rebelesiano muy obsceno, muy transgresor muy, digamos, como una sería un espacio de puesta a prueba de los límites morales y corporales de la comunidad ¿no? Pongo un ejemplo los he visto varias veces siempre hay novedades que es lo bueno de repetir, digamos no todo sucede igual, se parece pero distinto en la última vez que los vi iba un grupo de estos hombres con un consolador muy grande que ellos lengüeteaban y les daban a lengüetear a otros hombres que estaban espectadores todo dentro de risa dentro de risa entre una risa un elemento en vivo de risa y agresión ¿no? hay un tema como de repeticiones de actos sexuales, de coitos callejeros me refiero a simulados ¿no? pero es un despliegue del autismo muy intenso entre hombres no entre hombres y mujeres entre hombres siempre o entre lo que esta comunidad ha señalado como hombres y trata de hacer un contraste con otras prácticas y haceres travestis travestis, digo no trans, no transexual travesti en el sentido de cambios momentáneos de como las performances y las apariencias del género que están marcadas fundamentalmente por la ropa, por la actitud, por el tono de voz por los gestos, por un uso de la corporalidad un travestismo de tipo más bien gay hay una comunidad grande que fue la que yo comencé investigando en esta endografía, el Club Gay Amazonas que hacen cada cierto tiempo fiestas de señorita, independencia gay o Miss Gay tal y que participan en un grupo habitualmente de hombres jóvenes que representan alguna localidad del estado, de Tabasco entonces Miss Jonuta, Miss Zapata, Miss ¿no? y concursan y alguna gana la más bonita, la que tiene mayor éxito en el público, etc. digamos, es un travestismo siempre momentáneo porque, digamos, creo que hasta el momento no hay sujetos completamente trans algunos sí, pero no se identifican como trans pero muy poderoso como lugar de vinculación social de producción de afectos de formas de modos de festividad y también modos de construir ciertas identidades o solidaridades entonces, digo, no quisiera digamos, el texto trata de explorar si se puede realizar una arqueología del deseo una arqueología en términos fucoltianos en términos fucoltianos actualizados por gente como Agamben y por otros estudiosos, digamos, que no cito pero gente que está haciendo arqueología de la fotografía arqueología del cine arqueología también de los cuerpos que fundamentalmente me interesa hacer perspectiva arqueológica porque más que una pregunta por el pasado digamos, yo no soy historiador y no trato de hacer historia es una pregunta por las formas en que se configura el presente en este caso es la forma en que el deseo se configura en un momento contemporáneo y las herencias que ese deseo las herencias que ese deseo estaría digamos, trayendo o atando las herencias que ese deseo debe resolver pero también las rupturas que ese deseo muestra en mi trabajo tengo toda una parte en que trabajo la discontinuidad en la primera parte de geografía trabajo la discontinuidad de no solo las formaciones discursivas sino que también las formas institucionales que organizaron el deseo ¿no? y es el trayecto para mi entender para estudiar en este campo homorotismo es el trayecto pero no solo homorotismo porque creo que tiene que ver con todas las identidades y las configuraciones de género es el trayecto entre el puto y el gay ese intervalo me parece que es digamos como el más productivo en términos empíricos pero también conceptuales para pensar una discontinuidad fucoltiana del deseo ¿no? el deseo lo voy a decir voy a usar el lenguaje voy a seguir adherido al lenguaje etnográfico el deseo del puto no es el deseo del gay ¿no? dirían el deseo de la machorra pero en términos del lenguaje local tampoco es el deseo de la mujer lesbiana ¿no? digo eso a mi entender abre una serie de interrogantes que yo no tengo resuelto resuelta más bien que me estoy haciendo como pensar entonces esa heterogeneidad de los deseos no solo psíquico sino que también de los deseos como formaciones sociales ¿no? y ahí creo que hay una tensión no tan fácil de resolver en términos teóricos ni tampoco en términos empíricos entre dos grandes formaciones teóricas del deseo el gran discurso del deseo que es el psicoanálisis sin duda el más importante de todo el siglo XX que marca por adherencia o por oposición cualquier otra forma de plantear el deseo la de la escuela de Frankfurt la de Leuciana la queer la de algunos las diversas pensamientos feministas que se articulan en torno al deseo digamos no es un campo de consenso o sea nadie dice como dicen con el género a veces el género es si tomar talama la construcción social de la diferencia sexual no con el deseo no vale la pena hacerlo tal vez no es necesario yo creo que es un objeto oblicuo que no es un objeto categorial no es el deseo es dos puntos tal cosa más bien el deseo es una presencia que se mueve en los campos y en los ámbitos de investigación al menos ha sido una forma útil para mí para aproximarme etnográficamente entonces tal psicoanálisis como el gran el gran discurso sobre el deseo lo reconoce Foucault digamos en la historia de la sexualidad en este pleito que tiene con Deleuze sobre deseo placer dice a mi no me gusta la palabra deseo porque siempre que hablan de deseo yo pienso en el divano no hay algo que le incomoda no ahora es Francia es una Francia marcada por la presencia de Lacan no es cualquier cosa digamos es el teórico del deseo del siglo XX junto con Freud no y la otra forma que es el deseo desarrollado en el proyecto de esquizofrénico y capitalismo de Deleuze y Guatari herederos en algún sentido de las discusiones de la escuela de Frankfurt herederos también de las discusiones de el estructuralismo y el psicoanálisis y también inventores de una forma de entender el deseo como producción social como formación social que a mi entender también yo la verdad es que a veces me dicen vale pero usted que entiende por deseo y digo todavía no tengo debo reconocer que todavía no sé muy bien de qué estoy hablando cuando hablo de deseo en términos conceptuales dos puntos no y no es porque digo si leo si me dedico a pensar en eso es más bien creo que no no cuaja y estoy esperando que tal vez alguna vez cuaje o simplemente no cuaje pero permite pensar permite escribir permite investigar permite desarmar ciertos supuestos que es lo que tal vez no me interesa como con respecto a la sexualidad con respecto a los cuerpos con respecto a las identidades entonces esa herencia de leuciana guatariana y si hay que remarcar que es de leuciana guatariana hay mucha gente que solo trabaja con Deleuze yo creo que Guatari tuvo un desarrollo autónomo de la teoría del deseo que también ha sido muy importante por ejemplo en los desarrollos que suele y Rolnik en Brasil que han sido muy poderosos en Sudamérica en ciertas teorías especialmente en el campo de la estética ¿no? y cómo dirimir esta pugna que parece ser o el deseo es una configuración psíquica que tiene que ver con la formación de los sujetos con las subjetividades con tal vez una dimensión radical de la subjetividad que es la pregunta por el otro ¿no? o el deseo es una producción social de una formación social por lo tanto digamos que es una visión más marxista eso Deleuze lo reconoce en el que podemos entender que el capitalismo en sí mismo es una formación deseante es una formación de deseo como habrá sido el feudalismo o como tal vez fueron las formaciones sociales prehispánicas en lo que hoy día es América a eso no tengo respuesta tengo aproximaciones ¿no? aproximaciones por ejemplo de Gruszynski cuando en este texto sobre la confesión dice los franciscanos y los augustinos para poder aplicar para poder sostener la práctica de la confesión tuvieron que crear una cierta subjetividad en lo que hoy día conocemos como indígenas ¿no? en los sujetos invadidos digamos ¿no? un yo que se reconociera culpable la gran herencia del catolicismo ¿no? entonces eso a mí me parece que es una tensión que yo creo que en términos endográficos no es necesario resolver porque el deseo sí es una configuración psíquica o sea si hay sujetos que desean que desean de un modo singular no simplemente digamos no son espejos de un deseo colectivo y también hay formas sociales de deseo la homosexualidad es uno también la heterosexualidad ¿no? hoy día esa forma de describir que es hay heterosexuales hay homosexuales hay bisexuales etcétera que el telosique hasta entrado de los 90 simplemente no existía ¿no? y fue justamente paradójicamente el club gay amazona fue uno de los educadores del deseo fueron de los pedagogos de esta modernidad sexual que hoy día ya estaría plenamente instaurada especialmente en las generaciones más jóvenes ¿no? de llevar un saber sobre la sexualidad algún informante me decía no es que la gente es ignorante y no sabe que cuando le gustan las mujeres un hombre es heterosexual y cuando le gusta un hombre es homosexual y si le gustan los dos es bisexual ¿no? eso no sabe esa clasificación esa clasificación como hongoltiana etimológica como entomológica más que etimológica tiene una creación histórica ¿no? la pregunta es digamos ese giro coperniciano en algún sentido que yo logro detectar en un momento en el campo de la sexualidad ¿cómo se compasa un giro en los aparatos psíquicos y otro en los aparatos sociales ¿no? eso no está resuelto ¿no? y para mí digamos el problema hoy día digamos el problema tal vez más político más crucial por ejemplo de las políticas sexuales y de las políticas sexuales de la diversidad de lo que hoy día se llama diversidad sexual es la divergencia entre la forma del deseo y la forma del mundo el deseo heterosexual parece ser que tiene un mundo que le corresponde y con el que ensambla de una manera más o menos siempre compleja porque el deseo no es no hay ningún sujeto de deseo que no sea un sujeto complejo y ambivalente la heterosexualidad también es compleja y ambivalente la heteronormatividad tal vez no la heterosexualidad como experiencia de deseo sí no menos ni más que la homosexualidad o que otras formas de deseo otras que tal vez no conocemos pero creo que el problema político es esta divergencia entre las formas de mundo y formas de deseo ahora voy a cerrar aquí que es el trayecto de las fotos estas que yo pongo en el texto es un trayecto un poco paradójico porque es en el momento de 1960 que es la primera foto de este comparsa de Toropetate donde hay hombres travestidos con ropa muy distintas a las contemporáneas pero travestidos en términos rituales y festivos no hay una pregunta ni por la homosexualidad ni por la heterosexualidad hay hombres que juegan que se divierten en un espacio social que se lo permite no lo crean lo utilizan ¿no? en las fotos contemporáneas ahí sí hay ya deseos y categorías de deseo en juego y categorías de deseo que abren lo que llamaría una hermenéutica de la sospecha ¿quién eres tú? o ¿qué se revela de ti cuando te traviste? no es un lugar si este pueblo estuviera en argentino tal vez todos pensarían que hay deseos latentes ¿no? como la vulgata psicoanalítica está mucho más difundida que acá no, allá más bien la sospecha es cómo dirimir si un tipo es puto o no es puto lo voy a decir con un lenguaje el lenguaje de la calle si es homosexual o no y diría en realidad como no se puede dirimir de manera tajante lo que queda siempre es una sospecha que es como una sombra sobre ese travestismo ¿no? entonces digamos quisiera aquí si cerrar que es en algún sentido mi propuesta es dada la discontinuidad histórica e institucionales pero también en las formaciones discursivas el travestismo de los chavos heterosexuales lo voy a llamar así está más cerca del travestismo de los chavos gay que del travestismo de los años 60 ¿no? ese realmente digamos sería el mono en términos de Marx cito ahí una para entender la anatomía del mono hay que hay que entenderla a través del hombre es un lenguaje no plural no es mi culpa que Marx haya sido tan patriarcal en su lenguaje pero lo cito en el cual él habló sí y digamos esta pregunta no está solo dirigida a las subjetividades o de las entidades e incluso las sospechas también está dirigida a las materialidades ¿no? o sea lo que el travestismo permite es materializar una forma de estar en el mundo una cierta corporalidad un modo de relación hacia una performance ¿no? pero no se hace solo o sea no es casual hay ropa hay traje hay gestos hay nombre hay peluca hay toda una utilidad que produce digamos que sostiene el travestismo como práctica social ¿no? entonces por eso decía cuando pienso en las tecnologías del deseo y si el travestismo fue una tecnología del deseo que hace cruces que permite una ambivalencia digamos que el aparato del carnaval en sí es un aparato de la ambivalencia creo que habría que pensar digamos también estoy pensando otras tecnologías no solo no solo esa hay varias otras en juego pero si esa fuera una tecnología entonces ¿cómo pensar ese grano material del deseo? esa materialidad incorporada del deseo ¿no? eso ya no es solo un asunto de discurso de narraciones de configuraciones identitarias también es un asunto de objetos de cosas de formas de estar de formas de corporalidad de despliegues escénicos etcétera eso quisiera digamos narrar por ahora creo que es más interesante escuchar a Antoine pues muchas gracias Rodrigo por lo menos ya contestas una pregunta que teníamos los dos que nos vimos y intercambiamos sobre tu texto y ya contestaste bastante de manera bastante precisa una una pregunta que una inquietud que teníamos Antoine y yo bueno voy a presentar a Antoine Antoine es profesor investigador de la Universidad Charles de Gaulle Lille 3 donde imparte clases de cultura hispanoamericana literatura cine teatro fotografía es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Paul Valéry de Montpellier sus ejes de investigación son cultura LGBT cultura popular y cultura de masa hispanoamericanas y particularmente mexicanas ha publicado varios ensayos sobre pornografía gay melodrama y género literatura gay mexicana es miembro titular del centro de investigación CECIL Universidad de Lille 3 y miembro del centro de investigación CONGENIAL México bueno pues te dejo la palabra a Antoine para compartirnos tus comentarios sobre el texto de Rodrigo buenas tardes primero quiero darles las gracias a Carintina mi querida colega y amiga por haberme invitado en nombre del Colegio de México siempre es un placer estar aquí en el Colegio de México para mí y siempre es un placer también para mí leer un texto inteligente estimulante pertinente provocador de Rodrigo Parrini es el primer texto que leo y cada vez abre perspectivas de reflexión el texto de Rodrigo Parrini propone entonces mi intervención está dividida en dos partes unos comentarios generales y una serie de preguntas pero ya una de las preguntas la ha contestado Rodrigo que era sobre el deseo el texto de Rodrigo Parrini propone a través de siete fotografías una que data de 1960 y que pertenece al archivo municipal de Tenosique y seis más recientes que forman parte del archivo personal del autor propone una reflexión teórica sobre el significado y la función del travestismo de varones que se disfrazan de mujer en un pueblo del estado de Tarasco o sea Tenosique el título con palabras como arqueología del deseo producción social del deseo es una clara alusión al libro metodológico de Michel Foucault la arqueología del saber un texto de 1969 en el que el filósofo desarrolla su concepción de discurso de formación discursiva e invita a fijarse en el conjunto de reglas de condiciones históricas y de prácticas sociales que posibilitan y norman regulan la emergencia de los discursos en el texto de Rodrigo Parrini se trata de interrogar lo que él llama el archivo del deseo concebido como y lo cito las formas en las que el deseo es registrado y guardado transformado en memoria y discurso un archivo compuesto por y lo vuelvo a citar imágenes paradójicas que muestran rupturas históricas muy profundas en la producción del deseo paralelamente y conjuntamente el texto de Rodrigo se inspira en otras dos metodologías metodología termográfica y otra un poco más difícil de definir que tiene que ver con lo que podríamos llamar semiología de la fotografía en la concepción muy particular y muy personal de Roland Barthes que expone en el libro La Chambre claire uno de los últimos libros que escribe creo que el último incluso que escribe antes de morir La Chambre claire traducida que es un texto de 1980 Chambre claire traducida al español como La Cámara Lúcida en una muy buena traducción de hecho que releí a raíz de la lectura de tu texto recuerdo para quienes hayan olvidado o desconozcan el libro de Roland Barthes que en La Cámara Lúcida el autor intenta un acercamiento teórico a la fotografía a través de su propia experiencia de su propia relación con ciertas fotos que va comentando a lo largo de su ensayo y a partir de las cuales propone y desarrolla conceptos como sujeto mirante sujeto mirado studium y volveremos sobre esos términos Rodrigo Parrini también parte de una selección de fotos para armar su reflexión y su argumentación pero contrariamente a Roland Barthes que se niega a elaborar un corpus determinado de fotos una unidad significante Rodrigo Parrini si propone un corpus ya que las fotos seleccionadas se insertan en un eje paradigmático que es el del travestismo de varones y mujeres lo original de la propuesta de Rodrigo Parrini es que mezcla dos tipos de travestismos que podrían parecer incompatibles a primera vista el travestismo carnavalesco de varones la mayoría de los cuales son heterosexuales y por otra parte el travestismo gay mimético espectacular como lo denomina Rodrigo en eventos como concurso de belleza gay o celebración de los 15 años del club gay ambas otras entonces las líneas del texto de Rodrigo que se asemeja al largo hilo de Ariadna nos va llevando a través de las encrucijadas temporales y visuales a una idea central bueno que a mí me parece central pero a lo mejor me perdí por las calles de ese laberinto la idea central está en la página 15 cualquier y lo cito cualquier travestismo contemporáneo al menos en el contexto del carnaval se organiza bajo la forma gay sea para evitarla o imitarla y Rodrigo agrega de este modo los muchachos que posan en la segunda foto que me hubiera gustado ver proyectada están más próximos a los que vemos en la tercera que es el concurso de belleza gay que a los hombres de la primera imagen que es la imagen que data de 1960 bueno a lo mejor luego volvemos si la veo en su pantalla perdón si a ver si bueno sigo entonces no si si esta idea esta idea se me hace centrar porque muestra los efectos de la visibilidad del desarrollo de la conformación y de la espectacularidad de una cultura gay institucionalizada heredera de una subcultura loca camp kitsch que sirve a la vez de modelo degradado o residual para el travestismo carnavalesco contemporáneo y desplaza en cierta medida a la figura de la mujer tal y como era parodiada en los carnavales anteriores a los años 70 en tenostique la descripción cronológica de las fotos da lugar a comentarios sobre el orden de género la primera fotografía muestra a hombres disfrazados de mujer en cito un orden social marcadamente binario y heterosexual respecto al género se trata de cito a rodrigo una comunidad travestida que participa de una inversión pautada del orden social y sexual y que luego retorna a las posiciones cotidianas hay una diferencia notable entre ese travestismo regido por la inversión y otro el gay en que no se trata verdaderamente de la inversión sino de una analogía con un cuerpo otro que llamaríamos esa es la foto dos hay una diferencia notable entre ese travestismo regido por la inversión y otro travestismo que sería el travestismo gay en que no se trata verdaderamente de inversión sino de analogía con un cuerpo otro que llamaría porque no tengo otros términos femenino objeto de un deseo quizás no tanto de ser otro sino de encontrar una identidad fuera de los códigos coercitivos de una masculinidad genónica y la descripción de las fotos también dan lugar a comentarios sobre homofobia no es un término que tú empleas en tu texto pero sobre homofobia y por consiguiente sufrimiento y dolor con el caso de un chico a quien su padre golpeaba para quitarle lo afeminado o el caso de Juanito que huye del pueblo porque su padre quería convertirlo el nombre el interés del texto de Rodrigo es que va abriendo pistas de reflexión sobre la presentación y representación de los cuerpos sobre su producción social sobre cómo los cuerpos son el escenario donde se van inscribiendo configuraciones normativas o subvertidas del deseo de la sexualidad de los afectos en general quizás una cosa que a mí me hubiera gustado que hubieras profundizado es la conjugación de esta representación de los cuerpos con dimensiones como clase etnia aparentemente según esta foto y otras fotos son chicos varones que pertenecen a una clase más bien popular no estamos ahí ni en una clase media ni en una clase alta es totalmente bueno tenía una serie de preguntas la primera pregunta no te la hago porque ya contestaste entonces segunda creo que alguna pregunta contesta Roland Barthes en su libro establece una diferencia entre dos afectos que induce la fotografía un afecto mediano que él llama el studium que dice que se aproxima un poco al me gusta no me gusta I like o no el studium por medio del cual me interesan ciertas fotografías puede ser un interés histórico político cultural con aquí en el studium una implicación mínima personal una implicación personal mínima y luego otro afecto más intenso que llama el punctum que viene a perturbarme a atraerme profundamente a herirme incluso a punzarme dice que sea más cercano de I love hace una comparación entre I like studium y I love el punctum y muy a menudo el punctum es un detalle un objeto parcial y dice Roland Barth que dar ejemplos del punctum es verdaderamente entregarse como sujeto entonces a mí la foto que más ha llamado mi atención que es la que más la que me ha atraído más la que ha ejercido el punctum es esta foto por varias razones se me hace muy interesante esta foto porque hay cuatro cuerpos expuestos y voluntariamente expuestos en una especie de performance y luego sin perspectiva sin profundidad de campo hay un muro ahí naranja y una puerta cerrada entonces a mí lo que me interesa no es eso no es lo que se ve verdaderamente lo que está expuesto sino lo que está a la izquierda entonces lo que está a la izquierda que ahí no hay pose que ahí es una una captura totalmente contra la voluntad de los que están expuestos entonces lo que vemos es hay sí una profundidad de campo tres mujeres con trenzas entonces lo que me perturba en esta foto es que la feminidad si se está de feminidad que están performando los cuatro muchachos nada tiene que ver con la feminidad expuesta a la izquierda otro objeto otro objeto no otro elemento que llama mucho mi atención es ese detalle lateral como una especie de cuadro cuadro marroco ese chico ahí que están mirando fascinado como un punto de interrogación que está pasando que por qué tanto interés en eso una pregunta que te quería hacer antes de que se me olvide es tú pones en esas fotos archivo personal qué significa significa que el operator o sea el fotógrafo eres tú o es un archivo constituido de fotos en ese caso no soy yo el fotógrafo soy el rey mal fotógrafo pero no habrías lo habría dicho un poco mejor no viene de internet de facebook de de materiales que salen en gente que publica en tenosí que cosa es como no tengo derechos de autor sobre esa foto pero viene como esta proliferación de imágenes que están en la red pero no soy yo ninguna de esas fotos es tomada por mí ok pero supiste que en esta foto el que saca la foto es deseante porque lo dices claro lo que pasa es que si yo luego pensé cuando estaba leyendo dije bueno porque supongo que esta persona está deseando es mi punto para mirar la foto supongo que hay deseo digamos entiendo que hay deseo digamos también por la forma en que ellos están posando que si están posando no es una foto casual o sea ellos se pusieron ahí posaron fueron vistos de una determinada manera y entiendo que viene de un conjunto de fotos que tomó alguien que subió a algún perfil de facebook pero venían muchas fotos de este tipo ¿no? hay un interés digamos sí pero en realidad la pregunta por el deseo de quien fotografió es un interrogante ok es una hipótesis ¿no? sí porque dice en esta foto el sujeto mirante es seducido por los sujetos mirados entonces mi pregunta era ¿quién es el sujeto mirante? ¿es el autor del texto? o sea Rodrigo Parrini o ¿es un sujeto mirante un poco abstracto? entonces claro luego hablas de mirada femenina y mi pregunta era ¿en qué medida se puede hablar de mirada femenina? ¿o qué es esa mirada femenina? ok en esta foto a mí me parece que es muy ambigua porque no se sabe si verdaderamente están imitando a mujeres o están imitando a una imagen del joto o del puto mediatizada ahí no se sabe exactamente ¿sí? esa mirada cuando hablas de mirada femenina digo tal vez hay estereotipo ¿no? hago yo un estereotipo de esa mirada ¿no? en la medida digamos dado ciertos antecedentes culturales digamos esta relación entre un sujeto seductor y un sujeto seducido el hombre seductor la mujer seducida el orden de la mirada que está trabajando digamos que está como que se despliega en distintos creo que hay distintos materiales que podrían permitir pensar ese lugar de una mirada femenina expuesta ¿no? pero creo que es una hipótesis podría leerse como lo estás leyendo tú que no hay en realidad tal vez no hay mirada femenina ni siquiera masculina luego me gustaría comparar esta foto con la tercera foto pero siguiendo con esta a mí me parece que el personaje que ejerce y a lo mejor se va a hablar de mi punto que ejerce más seducción porque está en una posición particular con las nalgas un poco empinadas etcétera es el el chico de la de la izquierda que se cree me parece y otra cosa vamos a comparar esta foto con la tercera foto pero en esta foto en la segunda la que acabamos de ver si hay hay una voluntad de estar en la performance pero hay una voluntad también de señalar que somos varones que estamos jugando a mientras que en esta aquí es una performance pero ya digamos con unos cuerpos vestidos elaborados de manera mucho más refinada donde aquí lo que se intenta ocultar es eso no somos varones que estamos jugando a somos verdaderamente mujeres en este momento parece sí bueno esto era sí la segunda foto me recordaba mucho a unas fotos tomadas en los años 30 del archivo Casasola de homosexuales de la cárcel de Belén no sé si creo que se me hacía muy bueno no sé si podemos entrar en internet y detectar las fotos de homosexuales en la cárcel de Belén que son fotos del archivo Casasola que se le atribuyen a una especie de Casasola así imaginario salvo que esas fotos fueron tomadas por dos fotógrafas a las que pocas veces se le dan crédito que son María Ignacio Ortiz y Raquel Romero se le dan o Gracias. 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 Un comentario. Dices en la página 3, me sorprendió un poquito, que en 1960 en México no existía una identidad gay. Había colectivos de hombres y mujeres que experimentaban deseos homoeróticos, pero no identidades que le dieran rasgos y narrativas comunes, ni procesos de identificación que sustentaran formas de su sabiduría. Entonces, no sé en qué medida no existía en los años 60 ya en México una identidad gay, claro, no socialmente difundida, pero una identidad soterrada a través de una subcultura gay soterrada, más bien de clase media, con una producción ya a la vez literaria, ya desarrollada, pienso en Salvador Nodo y las publicaciones que están haciendo en los años 60 de novelas que ya están tratando de conformar una especie de identidad gay. Había sí representaciones estigmatizadas o estigmatizantes, pienso en los 41 o el cuadro del corcito, los paranoicos, etc. Entonces, creo que sí había una identidad gay, salvo que todavía no estaba institucionalizada y difundida. Claro, esa es una hipótesis de Rodrigo Lavar, que sostiene que el inicio del año 70 cuando arriba un significante que permite, o sea, digamos, ahí distinguiría, había formas de sociabilidad, producción cultural, modos de vinculación, etc. La pregunta es si el significante gay articulaba esos mundos, digamos, como lo hizo en los 80 y en los 90. Ahora, creo que incluso si en el caso de la Ciudad de México se podría decir que ya para esa década, si es factible nombrar una identidad gay, no enteno siquiera. Eso creo que es muy claro, enteno siquiera no hay un lugar, digamos, todavía no, donde eso no ha tocado, digamos, y en realidad no toca sino entraba a los 80. O sea, no es un proceso, es un proceso heterogéneo, creo que en el caso de México, y yo lo veo desde un lugar lejano, rural, fronterizo, que hasta mitad, recién, a finales de los años 40 se conectó con el norte del país, con un puente sobre el Usumacinta. O sea, fue una zona muy aislada, ¿no? Bueno, el censo de los años 80 muestra que ni siquiera el 10% de la población tenía televisión en ese momento, ¿no? Entonces, quisiera como decir que es contextual, ¿no? Pero creo que ese es un... O sea, Antoine, creo que no hay muchos materiales como para asumir una posición o resolverlo, ¿no? Sí, Novo es... Novo ya puede decirse que es un intelectual o un personaje gay, o forma parte del mundo de estos ambientes, de tipos ambiguos, de... Creo que eso... Creo que sí, eso es un problema terminológico. Efectivamente, no había cultura gay porque el término gay se adopta en México, digamos, a finales de los años 60. Hay una novela, creo que es 41, el muchacho que soñaba con fantasmas, donde la palabra gay aparece antes incluso de los años 70. Entonces, claro, es el término gay que se adopta. Pero creo que sí había una identidad no gay, sino homosexual o loca, incluso. Porque el personaje estaba algo nuevo, pero toda la literatura de los años 60 da cuenta de esas fiestas que había en la Ciudad de México en los años 50, de esas redes también, soterradas, claro. Pero personajes que se definían como jotas o putos, etc. O sea, hay una identidad ahí. Digamos que la categoría homosexual y su derivado ya filtró. Estoy de acuerdo, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Antoana. Pues yo quisiera también hacer unos comentarios. Pues yo agradezco mucho, Rodrigo, que hayas explicado, presentado cómo entendías el término deseo, ya que es un gran campo en el que estás tú interesado, etc. Porque si estábamos compartiendo con Montuant justo antes de la sesión, nos parece que el deseo es... Que no lo quieras definir, delimitar, eso me parece excelente, ¿no? Porque es muy difícil incluso y creo que es algo que se va transformando, que es cambiante desde donde lo atrapamos, etc. Pero creo que justamente esta aproximación al deseo, que es tuya, creo que nos ayudaría mucho si lo incluyeras, ya que es un texto en proceso, si nos dijeras cómo justamente lo dejas abierto, como un concepto abierto. Porque efectivamente cuando hablamos de deseo no forzosamente incluye la sexualidad, o sea, puede ser algo corporal, como has dicho, y eso es como interesante ya que te acercas al deseo justamente en este aparato fotográfico donde puede ser muchas cosas a la vez. Y yo no sé si diría que no hay deseo en la primera foto, por ejemplo, ¿no? Eso es difícil de saber, yo diría. Lo que sí veo es que esta primera foto tiene un dispositivo seguramente muy diferente a los demás. Es un archivo municipal. Entonces, a mí me hubiera gustado saber si no podías comparar con otra foto de archivo municipal en la actualidad, ¿no? Que me parece que el motivo, el objetivo es muy diferente. Se ve que en esta foto de los años 60, no sé si la puedes proyectar ahorita, pues hacen entrar a mucha gente, ¿no? Y hoy en día, cuando sacamos fotos, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, estamos en la época de los selfies y es el retrato que, el retrato o pocas personas que hacemos entrar en fotos. Ahora es una foto colectiva. Seguramente hay fotos colectivas hoy en día, hechas desde, no sé, la municipalidad o... Y entonces sería interesante ver si las posturas son sugestivas o si hay otra manera de presentarse, ¿no? Más allá de, no sé, no sé qué opinas de esto, si has logrado tener... Pero en esta foto sí se ve que el chiste es hacer entrar un máximo de personas a decir, ahí estaba, ¿no? O sea, cuando las otras fotos... Me explicó una investigadora experta en fotografía que fue tomada con una máquina de trípode, ¿no? Entonces, está muy deteriorada porque creo que funciona con un sistema de sulfatos, ¿no? Entonces era, en una foto, digamos, eso requería mucha más preparación, llevar la cámara, ponerse... O sea, efectivamente están posando de un modo casi excepcional, digamos, ¿no? Hoy día la fotografía es la regla, cualquiera toma fotos, en ese momento no. Y es una comparsa, si la ven, no solo hay hombres travestidos, también hay personajes que son como personajes un poco de fantasía, ¿no? Esos hombres con bonos... Esa iconografía no he logrado trazarla todavía. Que alguien me explique, ah, este fulano es esto, ¿no? Como que hay algo perdido en la misma comunidad. Se la he mostrado a gente grande de la comunidad y no me pueden explicar qué personajes son esos, ¿no? Estos como especies como de payasos que están con cono. Es una foto misteriosa. Yo creo que hay algo misterioso. Incluso para la misma, cuando se lo muestro a gente de Tenosique, como que se sorprenden un poco de que eso haya sido el carnaval, digamos, ¿no? Yo creo que esta foto nos hace pensar qué tanto ha evolucionado este medio, ¿no? De hasta hoy en día que nada la misma aproximación a la imagen que podemos producir, ¿no? Entonces, esto es lo que más me ha llamado la atención en comparación. Al mismo tiempo, exactamente como Antoine, yo me preguntaba lo que entraba archivo personal para entender quién sacaba la foto, qué tipo de interacción había pasado en ese momento, ¿sabes? Para entender tu reflexión sobre el deseo, que es excelente. O sea, la verdad, nos dejamos llevar al final de tu texto y es muy agradable. Pero en esto no entendí bien cómo lo tratabas. Es que, claro, pero, ¿sabes? A mí, digamos, pensando en lo de archivo personal, yo no tomo fotos, ¿no? Porque hay una parte de la antropología visual que supone que el endógrafo es autor de la imagen. A mí me interesa mucho más esta imagen que es producida socialmente y que está girando en los contextos endográficos que estoy investigando. Por ejemplo, Facebook, las redes, fotos que me mandan por tele, por mensajes, etc. Que es como una visualidad sobrepuesta al acontecimiento, por ejemplo, al carnaval. Entonces, en el estricto sentido no tiene autor. Por eso creo que es más bien un ojo colectivo más que el ojo, digamos, no es mi ojo personal. De hecho, yo a propósito no tomo fotos. No tomo nunca fotos. O sea, prefiero, claro, y todo el mundo, porque hay una pulsión fotográfica, todo el mundo se está tomando miles de fotos. Yo no tomo nada y recibo y guardo y acumulo cientos de fotografías producidas por otro. Me interesa la producción del otro, porque es el otro, digamos, el sujeto de mi observación. Más que yo tener que pensar mi mirada, aunque creo que hay que pensarla. No importa que tú no seas el autor, eso lo entiendo perfectamente, pero tal vez hubieras podido entender que la persona que saca la fotografía, que conocieras, entonces, ¿qué tipo de interacción había entre el sujeto fotografiado y el que sacaba la fotografía? Por eso entendía archivo personal. No entendía que tú forzosamente habías sacado la foto, pero que tú habías estado como observador de la interacción que se producía. No solamente de otras semejantes. Ok. Claro, que no fotografío. Entonces, no sé si es exactamente un archivo personal o público, archivo público sacado de internet. Esa sería mucha mejor definición. O semi-público, porque son amigos que te mandan fotos y entonces tú no eres capaz de definir cómo fue la interacción en ese momento, para poder entender tu aproximación al deseo. Eso es lo que me llamaba la atención en términos interactivos de producción del deseo. Sí, sí. Perdón, sí, vete. Ya, adelante. Sí, esas fotos que están en las redes sociales como Facebook, supongo que están acompañadas de comentarios, que son también comentarios de sujetos mirantes, ¿no? Si te fijaste en, porque dice mucho de la recepción y también de cómo otros sujetos mirantes comentan la foto. No, esa no la he registrado. Sería que guapos o que risas. Bueno, lo que sí sé es que hay todo un juego de contraseducción. O sea, digamos, si estos chavos se acercan a un tipo que forma parte de los espectadores y lo comienzan como a simular una especie de acoso sexual, el otro responde. No los agrede, no los rechaza, sino que todo y todo en un tomo humorístico muy intenso. Pero hablamos de una vez que se publica la foto. Sí, eso no lo he seguido, no me he detenido en eso. Sé, digamos, que hay comentarios que vienen desde la experiencia callejera, supongo que se continúan en las experiencias más de redes, se comparten las fotos, ¿qué hace la gente con esta foto? Se ve, no hay ninguna restricción para tomarla, o sea, si están posando. O sea, si hay un deseo de ser fotografiado al menos. Exacto. Eso creo que es claro, ¿no? Por lo tanto, de ser exhibidos también, César, ¿no? O sea, nadie dice, oye, ¿sabes qué? Borra esa foto porque yo no quiero salir así, ¿no? No, hay, o sea, digo, muestro otra foto que está luego, pero estos dos chavos de la mano derecha, ¿no? Y el de rojo, eso es la plaza, ese es el centro del pueblo, esa es la plaza, ahí está el ayuntamiento. No hay un elemento secreto acá, ¿no? Es público, ¿no? Las fotos parecen tener, digamos, estar organizadas también como una forma pública de reproducir esta escena. Bueno, de reproducirla y desplazarla, por supuesto, ¿no? Bueno, por mí, pues, realmente te agradezco porque hay aquí una reflexión muy profunda y muy buena y nos remitió a pensar, a releer a Barthes y entonces a volver a pensar estas cosas. Quisiera abrir sobre todo y dejar la palabra al público para preguntar, comentar y dialogar contigo. Gracias, gracias por la presentación y por la charla y las intervenciones. Yo tengo una pregunta con respecto a la terminología del archivo personal, ¿no? La diferencia entre el archivo personal y el archivo público. ¿Cuáles son las metodologías? Porque estás hablando de cómo te aproximas al deseo, cuando tienes una metodología y una reflexión teórica. Entonces, son intervención, o más que nada, me preguntan, va a ser en capas. La primera de ellas es, yo creo que a mí también me entró la confusión de cuando hablas de un archivo personal, se habla de un archivo propio, independientemente de que ha sido generado y que lo compartes. Entonces, hablar de un archivo público, entonces, va a hablar, también va a problematizar la metodología etnográfica, en tanto que la persona que toma la fotografía, que no eres tú, sino que se distribuye a través de una red social, que eso podría ser como práctica de la etnografía digital. Entonces, de Sara Pink, si alguien quiere anotar la biografía. Entonces, está problematizando ahí cómo se construye el conocimiento. Es decir, la persona que está colaborando con esta fotografía, está también insertándose en la producción de conocimiento, con respecto al deseo. Entonces, ¿cómo tú resuelves metodológicamente esa intervención por parte de un fotógrafo externo, una amistad, un colaborador? Es decir, ¿de qué manera se hace hablando de estos opuestos feministas, hablando de estos temas de deseo? ¿De qué manera entonces se problematiza la construcción de conocimiento desde una institución hegemónica como la universidad? Y se democratiza el acceso al conocimiento, se democratiza quién produce conocimiento y de esa manera se puede hablar de una manera más horizontal en la construcción del saber. Eso por la primera capa. La segunda capa me parece muy interesante, toda esta genealogía que trazas con respecto al trabajo de Ronald Barthes con Cámara Lúcida, con Foucault, en lo personal me parece innecesaria, porque estamos hablando de un contexto muy específico, el México rural, el México indígena. Entonces, ¿cómo estamos pensando el poscolonialismo? ¿Cómo se reflexiona desde ese contexto? ¿Cómo se empoderan entonces estas prácticas sociales con respecto al deseo para que ellas mismas puedan ser autónomas en la construcción de teoría? Y por último me gustaría saber cómo te aproximas tú a cuestiones de, ya lo comentaba Antoine, de raza, de etnia, cuestiones rurales, que responden a una dinámica no urbana, que responden a otras dinámicas de clase social, sobre todo en México, que sigue siendo un país muy racista, muy clasista, en donde predomina una blanquita. Muchas gracias. Gracias. Tal vez tomamos unas, otra. Hola. Gracias a los tres por las aportaciones. Mis reflexiones van también un poco por la pregunta del archivo personal, que no era, o sea, lo que yo pensaba en ese momento, cuando lo leía, era que no me parecía nada casual que una foto perteneciera a un archivo institucional, en este caso el municipal, y que otra se referencia como personal. O sea, en ese momento no había yo, no me había saltado a la cuestión de personal de quién, ¿no? Pero lo pienso que es también la pregunta por el deseo, de quién es el deseo, ¿no? ¿De quién es esa memoria? ¿Es personal? ¿Es del otro? ¿O de qué memoria estamos hablando? ¿Y cuál es la arqueología que estamos haciendo de estas memorias? Entonces no me parece tan poco casual que salten estas preguntas, porque creo que justamente son los caminos, ¿no?, para preguntarse por este deseo. Y bueno, quería justo eso preguntarte, un poco entrando más en el tema de la memoria, ¿cómo haces tú esta lectura de una fotografía que viene de otro momento, un objeto, como lo mencionas ahí, espectral, y que está sacada de un archivo institucional a diferencia de otra que pues pertenece a otro archivo, a otro soporte, y que se construye con otros discursos, y que bueno, estamos hablando de también otro tipo de hacer una memoria, de hacer memoria, ¿no?, y de hacer deseo. Y justo con eso pensaba que respecto a la posición deseante o no de quien toma la foto, claro que hay algo que no podemos saber, pero creo que hay una mirada deseante necesariamente al hacer una fotografía. Si pensamos, como planteas el deseo como oblicuo, creo que también es inverso, y que no necesariamente parte de un emisor y llega un receptor, sino que mi mensaje, digamos, que viene de un otro también, y como la fotografía creo que es justo una técnica que nos ayuda a pensar cómo la mirada invertida también provoca un deseo, como lo estás planteando en términos sociales, ¿no? No el deseo de la selfie, narcisista, sino que está precisamente en la construcción con el otro. Y creo que desde ahí sí es una mirada deseante que responde a la mirada que interpela la pose de quien quiere ser retratado. Y bueno, por último también agradezco la definición, la no definición del deseo, porque creo que es justamente eso, ¿no? La posibilidad de desear, o como tú lo decías, la posibilidad de escribir y de trabajar y de seguir pensando, porque cuando uno intenta responder, lo intenta poner en el lugar de un objeto, que cancela la pregunta, ¿no? Y que ya no nos permitiría como seguir negando, y creo que justo, también lo dices ahí, si el objeto es contingente, el objeto es el objeto del deseo, entonces no hay manera tampoco de objetivar el deseo, ¿no? Y no sé, creo que es bueno ese tono, aunque nos provoque mucha incertidumbre y angustia, ¿no? Gracias. ¿Tomamos una tercera? ¿O quieres contestar? Está bien. ¿Una tercera? ¿Gabriela? Sí. Bueno, Martín, después para iniciar la otra ronda, ¿no? Bueno, yo también te quiero agradecer mucho, Rodrigo, por tu presentación, por las imágenes que no estaban en el texto, y también los comentarios de Antoine y Karim, creo que ayudan mucho a entender tu planteamiento, y creo que es complejo. Yo te quiero hacer dos preguntas, así como en el cuate muy grande. Primero es, ¿cómo selecciones las fotografías que vas a analizar? Y dentro de todas estas que dices, la pulsión fotográfica, ahí que hay muchísimas. Y la otra, así como nos aclaró mucho qué entiendes por deseo, ha salido aquí el tema del archivo, tú qué entiendes por archivo, no, ni siquiera sin público o privado, en el concepto que ahora se está usando de algunas maneras, y no, ni siquiera sin público o no, no, ni siquiera sin público o no, ni siquiera sin público o no entiendes. Nada más. Ok. Después. Después te doy la pregunta. Claro, lo que yo quisiera, bueno, son todas preguntas complejas que no sé si pueda responder. Cabralmente yo creo que son motivos más de escritura, de profundización del texto, pero quisiera indicar que el tema del deseo y el archivo no es un asunto fácil de resolver. Yo me hice una pregunta en un texto que se llama Archivos del Deseo, que era cómo se podía pensar un archivo del deseo pensando dos materiales polares que tenía yo un poco, que resultaban de la etnografía. Bien, por una parte, el grupo que conversé a investigar este club que hay Amazonas no tiene un archivo institucional, no tiene inscripción estatal, no tiene registro legal, no existe. Y no tiene ninguna voluntad de hacerlo. Llevan, desde que yo los conozco, están tratando de sacar personalidad jurídica, etc. Entonces, no han producido un archivo burocrático, en el sentido de documentos que registren su actividad. Por otro, cuando pensaba el deseo, digamos, como el término de la producción de un sujeto, y hacía historias de vida, etc., lo último, como un poco Freud dice que es la roca, lo que se topa ya es el fin del relato, era el deseo. Mucho antes que la identidad, o que cualquier descripción civil de sí mismo. Entonces, ya había una voluntad archivística de guardar fotografías, de registrar, que era una voluntad, digamos, atravesada por el... digamos, atravesada por... agujereada en términos colectivos. Por ejemplo, me tocó, no lo he trabajado más profundamente, pero viendo a algunos familiares, de estos cuando todavía había algo, si alguno se acuerda, no todo todavía estaba en Facebook, porque había unas cosas que las vendían grandes, y con papeles, de satín, muy bonitos objetos, ¿no? O sea, viendo esos álbumes, de pronto me di cuenta, dije, bueno, acá falta gente en este álbum, ¿no? Y faltan, por ejemplo, las parejas de amigos gays. ¿Dónde están? Están las bodas heterosexuales, están las parejas de las hijas, de los hijos, etc., y estos mundos no están, o los hijos en el carnaval, o en una fiesta del club, ¿no? La pregunta era, ¿por qué ese, voy a pensar que ese algún familiar estaba como evitada ciertas imágenes, mientras que sostenía a otras, ¿no? Y que un archivo del deseo para un sujeto liminal, no en términos tunderianos, no lo digo en términos rituales, localizado en un espacio social no completamente legítimo, no completamente existente, era problemático, ¿no? Entonces, que las fotos, por otra parte, ellos tenían cientos de fotos de sí mismos y de sus amigos que formaban un archivo no organizado, sino que disperso, y diría que potencialmente perdido también, ¿no? Entonces, digamos, para pensar eso me servía cierta noción Foucaultiana de pensar el archivo como un contorno, ¿no? No como un depósito, no como un conjunto de materiales, sino como un contorno que permitía diferenciar memoria de olvido, ¿no? A mí me parece que este es un colectivo fundamentalmente sometido al olvido, más que a la memoria, ¿no? Tal vez cualquier colectivo lo es, pero por ejemplo, esta ausencia de registros estatales o de estos agujeros de los agujeros de las buenas familiares me parece que son sintomáticos, ¿no? Entonces, no crean que el material es un material exuberante como entrar a un archivo, no sé, de una organización sindical, campesina, no, es más bien un material escaso. Por eso el archivo personal es un archivo de una búsqueda que es un poco también una búsqueda que en sí mismo yo diría que es un acto como de, o sea, el archivista del club y de esa gente soy yo. No tenía ninguna intención de ser, pero terminé siendo yo, ¿no? O sea, digo, ¿cómo se vuelve el artnógrafo archivista? No sé, coleccionando cosas, supongo, o por la urgencia que no tienen los otros de producir como conocimientos continuos, temporales, ¿no? En realidad, digamos, esta gente no tiene ninguna inscripción estatal porque, no porque no puedan, no les interesa y ese es su deseo. El no archivo estatal es para mí un archivo, el deseo no existe, ¿no? Que es un poco paradójico porque es como trabajo con algo que no existe, ¿no? Bueno, trabajo con esta voluntad de no inscribirse, que es una voluntad, digo, no la puedo explicar, pero llena de matices y yo diría que en algún sentido, como lo planteabas tú, me parece que se puede leer también como una voluntad poscolonial, ¿no? De una reconfiguración de la relación con el Estado y lo digo también porque en un contexto donde las organizaciones se han estatalizado de la diversidad sexual en todas partes con mucha facilidad y muy rápidamente, ¿no? Y donde quedan unas relaciones complejas con respecto al deseo del Estado, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay un gesto, no lo llamo de resistencia porque ellos no se ubican en un lugar de resistencia, pero un lugar de preservación, de resguardo del deseo. Que yo diría que ese es un archivo, resguardar algo, resguardar algo, incluso a la mirada pública, ahí hay algún gesto de archivamiento. Difícil de explorar porque es como, digamos, la pregunta no es como, más importante, no sería cómo yo hago mi archivo personal, que es cómo entro en el archivo personal del otro, ¿no? ¿Y qué hago cuando exploro ese archivo personal? ¿Qué capas, como decías tú, decías una pregunta por capas, qué sedimentos de memoria, por ejemplo, les cito, altar de muerto, primero de noviembre, dos de noviembre, tenosique, todo lo que ya sabemos de un altar de muerto y un montón de fotos en la casa de Juan Virgilio, uno de mis informantes de gay que ha muerto en algún momento, de los cuales fue amigo, ¿no? Digo, bueno, este es un archivo, es como un panteón, es un memorial, muchos de ellos murieron de SIDA, y también es un archivo de los afectos, y es un archivo muy personal, yo a eso nunca le tomé foto, no me, no hice un registro de eso, en el sentido de que no podía dar cuenta, o sea, claro, podía tomar la imagen, pero no podía tomar el afecto, no, entonces me quedé con el relato, porque en algún sentido mi relato que era de estar ahí presente, es horizontal a su experiencia de estar ahí presente, un poco retomando lo que decías tú, entonces, digo, yo no sé, creo que es un asunto más de psicoanálisis porque yo no tomo foto, digo, vuelvo a insistir, dada la pulsión fotográfica que al menos a mí me rodea, ¿no? Iría que no tomo fotos justamente para no generar un archivo, o sea, utilizo para cito el archivo de los otros, pero tratando de entender cuál es la gramática de esa alteridad también, de esa forma de registrar, de esas preguntas que los otros hicieron, y de estas preguntas que no tienen respuesta, que a mí me parece que son las más interesantes, o sea, ¿cómo miraban aquellos que estaban viendo esa foto? No lo sabemos, no lo vamos a saber, porque además, aunque lo interrogara y llegara y le dijera, ¿usted por qué tomó esa foto? El deseo no es narrable de ese modo, ese es el, digamos, o sea, quiero insistir en esto porque ese es uno de los problemas del deseo como objeto etnográfico, ¿qué desea usted? Esa pregunta yo jamás la he hecho, es imposible, es como, digamos, ¿por qué? me parece que es imposible porque en realidad si ustedes me preguntaran qué deseo yo, tampoco podría responderlo, parece que como sujetos de deseo no somos sujetos de un enunciado afirmativo, sino que más bien de una exploración siempre turbulenta, a mi entender, y no hay que dejarlo así, por lo tanto, es una etnografía de esas turbulencias, de los archivos, de los cuerpos, de las vías, de la memoria, de las formas de pensar el futuro, de las organizaciones, de las formas de producir política, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, para mí eso ha sido una forma de explorar una pregunta que tú tenías, ¿cómo se construye el conocimiento con respecto al deseo que se construiría como por bucles? ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con algunas personas yo he logrado mayor intimidad y sin necesariamente interrogar, la gente comienza a contar historias más profundas, por decirlo así tal vez, o más íntimas, suponiendo que hay una relación exterior y intimidad que no necesariamente en este contexto cultural están organizados como en las clases medias más educadas, habría que ver, digamos, la intimidad se cuenta con mucha facilidad, ¿no? Bueno, pero con otras personas no, no han logrado esa intimidad, entonces es, ¿cómo puedo ir trazando una investigación sobre el deseo que sin preguntar qué es lo que se desea, logre explorar cómo se manifiesta, cuáles son las intensidades que abre, qué posibilidades, incluso políticas funda, ¿no? Y para mí, digamos, esto es, digamos, mi encuentro con el tema del deseo es un sueño, es un sueño que tengo que enternosique, el primer sueño que yo recuerdo, no lo voy a, digo, no voy a entrar en más detalle, pero digamos, quiere decir que mis propios bucles estaban ya participando, o pliegues diría, delucionadamente, estaban participando de la configuración de la etnografía, fuera del campo, o sea, yo no estaba en Tenocique, estaba en Ciudad de México viviendo mi vida urbana, ¿no? Casi nadie se identifica como indígena en Tenocique, curiosamente, es un pueblo, no hay, hay grupos, digamos, alrededor, que son de habla txotzil, cuando ellos piensan en la indígena piensan en Chiapa, está al lado, es un costado de la selva de la candona, Tenocique, incluso fue parte de la explotación de, cuando la selva de la candona fue un centro maderero muy importante, está a la orilla del Usumacinta, incluso bajaban los troncos por el Usumacinta en el siglo XIX y mitad, primera mitad del siglo XX y el orden de clase es bien difícil de trazar porque no es blancos ricos, pobres, oscuros, aunque hay un elemento de eso, ¿no? Tampoco es que hay un Tenocique rico ubicado aquí y hay un Tenocique pobre, hay un grupo, esto no lo he estudiado, la verdad, debo reconocerlo, pero hay un grupo que son quienes administran en el poder político son algunas familias de origen español, casados entre ellos, la misma familia que el presidente del PRI, el presidente del PRD, el presidente del PAN, ¿no? Y fundamentalmente lo que hacen es acceder a través del poder político a los recursos públicos, los subsidios a la agricultura, los subsidios a la ganadería, que son la fuente de riqueza, creo localmente. no sé si se puede pensar un orden de clase de la misma manera como se podría pensar en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, tú decías, esos chavos yo en ese contexto los diría como de clases medias, no como chavos populares, curiosamente, ¿no? Porque los chavos populares tendrían una apariencia tal vez más mestiza, todavía más mestiza, ¿no? Sí, no, creo que no tengo eso, digamos, con respecto al tema de clases, podría, aunque, quisiera decir que si uno piensa en los modelos, por ejemplo, en estas como articulaciones públicas de los modelos de belleza, que son la señorita, la reina, no, la reina del carnaval, y luego la señorita de la feria del pueblo, ¿no? Señorita Independencia, que va a la feria del Estado, el modelo es blanco, es de blancura, ¿no? Eso es bien interesante, aunque, hay una tensión, cuando la fiesta es urbana, que es el carnaval, son modelos más televisivos, cuando la fiesta es la fiesta del pueblo en septiembre, que es, Tenosique como un municipio tiene 132 localidades, desde centros integradores hasta pequeñas comunidades, es un modelo más carpesino, ¿no? Eso es bien interesante, son mujeres más bajas, más morenas, más, ¿no? Pero, que de todas maneras representarían los ideales de belleza, que siempre son ideales femeninos, de la mujer bonita, ¿no? No sé si son ideales de clase, eso no lo podría, no lo tengo tan claro, ¿no? Necesito, tendría que explorarlo con mucha mayor, eh, ahora, claro, tal vez, eh, lo que tiene el deseo de poderoso, como fuerza política, es la horizontalidad, es un, es una fuerza horizontalizante, miren, va a venir el próximo año en Moab una exposición curada por Didi Uerman, que se llama Sublevaciones, eh, estuvo en París, mucho tiempo, en algún centro, esto es importante, fue a Buenos Aires, y ahora viene a México, ¿no? Entonces, alguien me trajo de Buenos Aires, uno de los catálogos, un catálogo resumido, con un artículo muy largo de Didi Uerman, que se llama Sublevaciones, bueno, él me gusta mucho, me interesa mucho, y lo comencé a leer, pensando que iba a hablar, pues, de sublevaciones, ¿no? Y no habla de deseo, es bien interesante, un texto fantástico sobre deseos, y la pregunta era, ¿por qué habla de deseo en este contexto? ¿Por qué habla de política, parece ser? Hace una conexión entre las fuerzas transformadoras de la historia y los deseos, y hace una revisión muy, digo, es un tipo muy versado en filosofía, va de Spinoza, Hegel, de Hegel, de Kant, Freud, bueno, hasta los contemporáneos, un recorrido muy, muy eurocéntrico, pero muy interesante. O sea, hay una fuerza, parece ser, digamos, horizontalizante del deseo, y para mí ha sido, pensando el club, la fuerza de la persistencia, o sea, la pregunta era, ¿por qué ellos lograron existir más de 20 años y no desaparecieron, no los borró el SIDA, y no los desapareció el Estado? ¿Qué, cómo explicar eso, digamos, sin una inscripción estatal, sin registro burocrático, sin alianzas políticas, sin nada? ¿Qué mueve a ese grupo a existir? y a crearse estas formas de vida, de convivencia, festividad, conflicto, estética, etcétera. Entonces yo dije, bueno, acá tal vez la respuesta última es el deseo, el deseo de vivir, el deseo de estar, el deseo de persistir. Bueno, voy a cerrar ahí como pensando, ahora yo estoy explorando el deseo postcolonial, ¿no? Que ahí hay, vaya, un campo súper complejo de exploración, muy interesante, no sé si tenos y que se puede pensar como un contexto postcolonial, pero, aunque no se pudiera pensar necesariamente lo que están pensando los teóricos postcoloniales, de estos desplazamientos, lo que me interesa es, digamos, cómo salir del modelo eurocéntrico, ¿no? Creo que ese es un, o sea, si hay una teoría postcolonial del deseo, cuál sería, cómo pensarla, y si estos contextos requieren otras formaciones teóricas, ¿no? He estado leyendo con mucho interés, me encontré, por ejemplo, con el texto de Mariana Botei, Estas zonas de disturbios, que si no lo conocen, los recomiendo bastante, porque me parece que era un texto que ponía en juego algunas cosas, aunque desde una mirada de una perspectiva muy distinta, ¿no? Entre otras cosas, algo que tiene que ver también con el tema del archivo, Gabriela, y con la selección de la fotografía, que ya habla, vamos a, podemos explorar, digamos, voy a explorar más que representaciones, voy a explorar manifestaciones, dice Mariana, ¿no? Y dije, claro, tal vez este archivo espontáneo, recogido, digamos, de manera también un poco aleatoria, es más del orden de la manifestación que de la representación, de la manifestación de un deseo colectivo, ¿no? Y cómo tramitar conceptualmente, no lo he hecho, digamos, en realidad lo tengo que pensar, cómo resolver conceptualmente, o sea, eso de, hay un archivo del deseo que ya no es el del club ni el de ciertos sujetos, sino que es la producción social de un deseo limitada casi, sin forma o con límites muy difíciles de trazar, ¿no? ¿Qué contornos, si el archivo fuera un contorno, qué contorno sería ese, creo que eso es, no es tan, metodológicamente no es tan fácil de resolver, ¿no? Ahora, mi apuesta es no resolverlo por mi propiedad, eso vuelvo a insistir, o sea, porque eres autor de la fotografía, entonces, el archivo te pertenece, no, el archivo no me pertenece, ya no tengo derechos de autor sobre ninguna de esas fotos, no sé si las podría publicar, o hacer esto de tomar un screenshot y publicar, utilizar la foto de la foto, ¿no? Una especie de foto de segundo grado, pero creo que el tema del autor sí hay que pensarlo, ¿no? No es más allá del tema de las etnografías digitales, o sea, de las propiedades colectivas que están en el juego, las podemos utilizar, no las podemos utilizar, es como es todo, ¿no? ¿Qué significa, además, para pensar algo que para mí sería de carácter siempre colectivo que es el deseo? O sea, ¿soy autor del deseo del otro? No. Eso creo que es lo que no hay que, ese es el enunciado que yo evitaría. El otro es autor de su propio deseo, tal vez, pero, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo asir ese deseo? ¿Cómo registrarlo? ¿Cómo mostrarlo? ¿No? Hay un tema de, sí, digo, son respuestas bien parciales, lo lamento, pero creo que sí, hay que seguir pensándolo en mucho más. Ok, gracias. Martín, ¿querías preguntar algo? Gracias, yo voy a hacer una pregunta muy puntual, en este ejercicio que se hace en la arqueología del deseo en la práctica del travestismo, no cabría quizás enfatizar que en la comparación digamos de los 60 a la época actual se han modificado no solamente las formas de experimentar el travestismo y de travestirse, sino que también se han modificado quizás en mayor medida los referentes de la feminidad en la comunidad en cuestión, más allá de la aparición de un paradigma cultural gay, es decir, quizás podría decirse que esto afecta más o en igual medida la práctica del travestismo y su forma de introducirlo, ¿no es cierto? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Buenas tardes, yo quería preguntar sobre el travestismo por parte de hombres heterosexuales, me pregunto si no tiene que ver un poco más con la ridiculización que con el deseo, bueno, si puede ser el caso ese, pienso en las novatadas que les hacen a grupos de fútbol americano y así, es como vístete de mujer y ve a pedir dinero y pues ya es como el castigo vestirse de mujer y eso cómo se complementa con la masculinidad heterosexual que es la dominante, entonces como que no, de repente no me puedo imaginar un heterosexual haciéndolo por gusto porque eso contraviene lo que se espera de sí mismo, pero me pareció muy interesante lo que decía Antoine de esto de inversión y igual salir de eso, entonces cómo juega ahí los roles de género o sus preferencias sexuales y eso implica en la lógica que dan ellos al fondo de Kirchner. Pues yo soy un poco intruso aquí, pero yo creo que la misoginia no es exclusiva de los púas y yo creo que mucho del travestismo gay o del travestismo homosexual también es burla y también es fársico y yo creo que no sería la línea que separa el ser homosexual o heterosexual entre la misoginia o la no misoginia. O sea, hay travestismo que es un culto, un homenaje al modelo que se está imitando y hay en la foto dos es un sinceramente es fársico. no sé si sea misoginia rabiosa burlona pero eso es fácil porque las mujeres no son así y la foto tres sí son mujeres o sea en el sentido es distinto y supongo son gays foto dos foto tres y las demás ¿no? ¿Foto dos? ¿O son gays? En la foto dos son heterosexual bueno pero en los archivos esos referidos que múltiples veces han estado expuestos ahí en la semana gay en el choppon bueno cuando había semana gay porque ahora es otra cosa rara este la pepa sí ponía muy cívico esas fotos y ahí mismo hay travestismo fársico burlón retador y en la misma bola de los que iban en la razia hay señoras que van con su reboso y se van mordiendo por la preocupación de que las agarra la policía no esa distinción es muy interesante yo creo pero no no es nueva hola yo tengo una ¿estas fotos son del carnaval así? sí ¿todas? ¿todas? sí mientras te escuchaba eso se me suele la pregunta ¿qué pasa con el travestismo en este espacio fuera del tiempo del carnaval? ¿qué ocurre con el travestismo en ese mundo? ok sí o sea digo yo quisiera como bueno me parece que lo que apuntas tú es que los referentes de la femenidad se transformaron quizás más profundamente o su transformación es tan importante como la emergencia de los modelos gay me parece fundamental no lo había pensado pero me parece fundamental claro porque era como ¿cuáles son las feminidades que son la contraparte de los hombres de la primera foto? no o sea no son feminidades tampoco contemporáneas creo que eso es fundamental ahora lo que me lo que me parece consistente es que en esta comunidad no solo desde 1960 hay una foto que tomó algún especie de etnógrafo no titulado de pedido Bartlett en 1920 donde ya había hombres disfrazados no sé si se puede decir que travesti o sea hay una práctica sistemática de al menos 80 años el travestismo que yo trato de entender sucede en ese contexto o sea es un contexto ritual festivo donde hay un permiso social para hacerlo no sucede en un contexto ni privado ni de otro tipo de fiesta ni de novatada aunque podría pasar y tener otro sentido ¿no? o sea quiero decir no es no podría sacar la reflexión sobre el travestismo de la reflexión sobre el carnaval son complementarias ¿no? en este caso esta comunidad tiene ese espacio cultural y social otras comunidades no lo tienen otro y no solo tenosique hay muchos carnavales en México donde esto sucede de manera distinta ¿no? o sea no es una el encierro de burros en Alvarado todos los festivales de los pueblos del Estado de México en los festivales en Guerrero digo de lo que he investigado de lo que me han contado o sea son decenas de casos no necesariamente suceden como en Tenosique pero ocurren digamos quiero decir hay una práctica sistemática parece ser que en contexto festivo de un travestismo masculino quisiera decir también que desde hace unos cuatro años a la fecha y más intensamente los dos últimos carnavales en los que he ido hay cada vez más travestismo femenino o sea mujeres vestidas de hombre a eso me refiero que no cuando yo comencé a observar el carnaval nunca vi ninguna ahora en grupos y en grupos bastante grandes que quiere decir la fiesta se va desplazando también por la emergencia yo diría que la emergencia pública de identidades sexuales eso me parece que digamos en diez años va a ser otra fiesta exacto se está desplazando muy ahora ¿qué es la lo que quiero yo no hablo de farsa hablo de parodia y de algo más mimético ¿no? la pregunta que es bastante difícil de resolver es ¿por qué hay una especie de repetición masculina de parodiar lo femenino o de ridiculizarlo o de imitarlo o de ¿qué es lo que hay ahí como digamos en las configuraciones de género de las identidades en los límites de las corporalidades pero también del deseo ¿no? a mí me parece que eso es tan sistemático al menos en o sea cuando por ejemplo en el contexto homofóbico es un misógeno poner en duda la masculinidad del otro feminizándolo ¿no? digamos es como si estuviéramos ante una estructura cultural que se manifiesta que tiene expresiones distintas pero que parece ser que es muy consistente al menos en los países de América Latina ¿no? entonces ¿cuándo puede ser la feminización del otro ser utilizado como una herramienta de agresión y cuándo puede ser utilizado como una herramienta como una estrategia festiva paródica digo yo creo que en última instancia ellos están burlando de sí mismos que el gesto más profundo es de burlarse de ellos ¿no? o sea creo que más que burlarse de las mujeres el asunto es producir una situación paródica de la masculinidad y no me parece extraño porque la masculinidad es la estructura digamos es la formación de género más protegida más estable más demandada por cierta como cabalidad podría decirse ¿no? entonces hay un elemento por ejemplo es bien llamativo que ellos cuando se vinculan con el público alrededor son hacia otros hombres que van que los los buscan los seducen los persiguen los molestan los maltratan y se van corriendo riéndose porque todo tiene que suceder entre risas el humor es un mandato en este caso no te puedes enojar ¿no? entonces digamos si pensáramos que lo que en última instancia estamos ridiculizando porque pienso en el modelo bactiniano del carnaval o sea si el carnaval invierte invierte el orden en su versión digamos hegemónica en su versión estable entonces se ríen del rey no se ríen del vagabundo o el vagabundo va como rey se trata de introducir una huirla con respecto a una sospecha de ese estatus tan estable yo diría que esto hay algo esto no pasa a nivel de la conciencia ¿no? ¿cierto? no es ¿por qué usted se traviste? no hay o sea se puede hacer la pregunta pero no es sería puede ser por entretención porque los otros lo hacen por risa pero creo que también se podría pensar que todo esto es una ironía ironía digamos casi lo digo en términos de casi como lo plantea Paul De Man una ironía con respecto a la masculinidad y como lo plantea la Judy Potrere te acuerdas en este texto famoso el último texto de Género en Disputa que es este tema de la ironía que se juega en el caso del travestismo pero que es una ironía que afecta a todo el sistema de género a todas las identidades no solo a quienes están siendo personajes de esa representación ¿no? sí diría eso también creo que son temas digamos ¿puedo decir algo? que a veces cuando hacemos la pregunta porque en mi trabajo de campo no hay un carnaval pero hay la semana santa con disfraces y etcétera pero lo que es interesante es ver la gente como opinando sobre hombres que se van a disfrazar de mujer por ejemplo ¿no? tú lo tratas un poco que no se puede decir o sea juzgar sobre este deseo pero la gente alrededor si juzga ¿no? ¿no te ha pasado esto? sí me ha pasado y creo que además es interesante porque hay un límite hay un límite me acuerdo de un chavo que decía no es que ese ese no se traveste ese es puto lo voy a decir como lo escuchaba en la calle ¿no? y la pregunta era bueno ¿y dónde está el límite? bueno había un exceso en él había algo demasiado seductor era como la lectura este hay una línea que entra esa línea no la traza nadie pero socialmente es muy efectiva de decir hasta aquí puede ir y de aquí para allá se intensifica la sospecha ahora quiero decir en general estos son hombres jóvenes si un hombre más grande lo haría ¿por qué lo hace? ¿no? o sea digamos depende del sujeto las preguntas que lo rodean van a ser distintas exacto depende ¿no? ahora fíjense en la foto la idea es nunca parecer una mujer eso es muy claro o sea se trata de parecer disfrazado además mal disfrazado si se dan cuenta mal pintado con pelucas mal puestas exacto ¿no? ahora ¿qué pasa si el efecto es más logrado? ¿no? ahí empiezan otro digamos otro repertorio de sospecha ¿no? o sea digamos no es que esto sea baladí esto supone moverse por un filo ¿no? o sea es un filo del orden social pero también es un filo del orden de género y del orden sexual ¿no? ahora creo que justamente por eso lo hacen porque es también forma parte de una experiencia deseante el moverse en ese filo hay algo retador hay algo y además en términos como hasta depulsión son los toros petate donde está la entretención o sea porque van las comparsas de una señora gordita imitando unos conejos ¿no? y bailan apenas porque luego de dos horas pues todo el mundo está cansado y esto es como van muy borrachos etcétera es diversión diversión o sea sí se pasa o sea sí es muy no sé si es placentero pero es muy entretenido ir con ellos pasan muchas cosas ven muchas cosas se producen risas son sorpresas ¿aun quizá los jóvenes son casados? casados, solteros gente de distintas edades no creo que haya desde chavitos hay niños de 10 años que van en los toros petate hasta ya hombres más grandes van algunos con sus hijos ¿no? es una comparsa compleja ¿no? pero pero realmente sí es un momento de jolgorio de gozo de diversión de ¿no? no es y creo que hay algo de eso que tiene que ver con este estar al filo de la mirada de los otros también está toda la ciudad hay miles de personas alrededor de ellos ¿y tú te mantienes al margen? ¿o te ha pasado? no, bueno yo nunca me he metido al toro petate así travestido no, no me no he podido hacer ese tipo deografías en realidad lo puedo pensar pero no me no me ha resultado digamos nunca lo he intentado me mantengo al margen sí como buen endógrafo ¿no? ojo ok bueno pues muchísimas gracias yo te agradezco muchísimo Rodrigo por haber aceptado esta invitación y por compartir un texto que está pues escribiéndose ¿no? y que va a yo mi última pregunta sería ¿cuándo lo vas a publicar? ¿cuándo tendremos la versión final? ¿será un artículo o dentro de un libro? según lo que entendí sí, que es un capítulo un capítulo de un libro ok ¿cuándo todavía no dice? sí bueno tú escribes rápido así que pero pues muchas gracias por esta excelente reflexión y por venir aquí y gracias también a Antoine por haber compartido su lectura desde Barth y desde su propio ojo gracias a ustedes por haber venido entonces nos vemos el 20 de septiembre con otra presentación y otras reflexiones muchas gracias también puedo anunciar me pusieron un programa de lo más interesante de un seminario internacional que se dará los 21 y 22 de septiembre coordinado por Gabriela que está aquí y no se pierdan la excelente seguramente conferencia de George Chauncey cultura y política gay en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial y la posguerra y al día siguiente habrá dos mesas de las más atractivas por sus temáticas y planteamientos entonces que vengan con nosotros gracias 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 por ver el video.